Muy buenas amigos de YouTube y bienvenidos a un nuevo video del Yakuta Like a Dragon Continuamos, ya somos los tres y tenemos que ir a las oficinas A ver si conseguimos faena Así que vamos a ello Oye, ¿Qué es eso? Un bate ¿Hay algo clavado en el suelo? ¿Es un bate? ¿Por qué necesito hay un bate clavado en el suelo? A ver, será una broma pesada Voy a... El Excalibur ¿Qué haces? ¿No lo ves? Intento sacar este maldito bate Yo creo que podemos conseguir cientos de yenes si lo empeñamos ¿No hay suerte? ¿Qué va? Está atascadísimo Adachi, tú eres fuerte, inténtalo Claro, ahora mismo Está clavado, ¿no? Mierda, es imposible Tiene que estar bien atascado Si mis videos no pueden sacarlo Seis patéticos Os enseñaré como se hace ¡Hostia! ¡Lucid! Toma, soy el mejor Joder Hay que admitir que tienes mérito ¿Pero qué has hecho diferente? Silvia suele ser el héroe elegido Podía sacarlo Ah, claro Se me había olvidado que teníamos un héroe entre nosotros ¿Eh? ¿Un héroe? Es que en los RPG siempre hay una espada sagrada que solo puede coger el héroe Pues aquí el mismo Kasuga se embarcó en una misión para convertirse en un héroe cuando era pequeño Algo así Bueno, ese bate viejo y sucio no es precisamente una espada sagrada Ya se ha encargado de la realidad de romper sus sueños Espada sagrada del héroe Me convertiré en el salvador de este mundo Bien dicho, Chivan La verdad es que te pega Si ya habéis terminado de jugar, ¿por qué no vamos a buscar trabajo? ¡Ojo! ¡No! ¡Eh, chicos! ¿Os lo estáis pasando bien? No se siente, pero somos cazavijales, así que no es lo fácil y flojar toda vuestra pasta No llevamos nada encima Tres tíos maduritos sin dinero Y yo voy y me lo creo Tendréis que vestir mejor, vegestorios Joder, la verdad duele como te recuerdan unos garteros ¡Oh! ¡Heroe! ¿Te parece usar esas espadas sagradas? ¿Vamos a sacar unos monstruos? ¡Buena idea! ¡Venga! El tutorial del bate ¡Hostia! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdón! ¡No! 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 ¡Perdón! ¡ ¿Olé, nunca eso? ¡No duele! ¡Nun"? ¡Re-Re-Re! ¡Entonces esa es la zona más divertida! ¡Bien, vamos, vamos! ¡Ladre, suave,ено, despido! Haysub, 6000, solo me lo esc完 en cuenta Me voy a cabo, Rop! ¡Ladre, solo, Telus! ¡Ok! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... No puedo cerrar. Uff, puedo borrar para el metido. Es que... Me he quitado poco, tío. Estoy con las palmas suficientes. Vamos afuera. Vamos, estamos cagándote. Vamos, está fallado. Y además, más este. Ahora, un ataque normal. No esperaba más del bate. ¿Qué? ¿Qué es el sueño? No se puede ser, ¿no? Es decir, es un problema, ¿no? Es un problema. No se puede pensar en algo. He he. ¿Pero por eso? ¡No es cierto! ¡Bien! ¡Por supuesto que soy un grande! ¡Eso es un grande! ¡Es un gran hombre que se ha hecho! Entonces, vamos a ir a la Harawak, ¡el grande! ¡Vamos a la oficina de Hello Work! Había aquí esto. Estoy a tope. Voy a ir aquí a... ¡Vamos! 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 El campamento donde vivía antes Namba. Ahí está para recuperar. Eso es. ¡Vamos! 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 Es como correr Namba. ¡Vamos! Mala gente ¿Qué tal os ha ido? Estoy jodido Otro día sin trabajar Lo mismo digo ¿Qué mierda? ¿Qué tipo tendrá la bicicleta? Puede que Machu se vive en la palma Pero mucha de esta gente es bastante bruta ¿Qué esperas? Encontrar trabajo a este jodido últimamente Bueno, no te deprimas Hay que tener paciencia Eh, ¿ese de ahí no es Adachi? Tienes razón Es Adachi La verdad era la policía ¿Amigos tuyos? No lo recuerdo Y una mierda Nos ha armado esta en la vida ¿Sí? ¿Os arresté alguna vez? No puedes olvidar los pantera rosas de Yokohama La mejor banda de ladrones de Kijicho Así ¿Qué recuerdos? ¿Cuánto tiempo hace desde que os pillé? ¿20 años? Ahora tenemos antecedentes Cabullo No podemos ni trabajar ¿Vas a asumir tu responsabilidad? No es culpa Adachi que os atraparon ¿Eres politier? ¿Qué va? Se nos viene a buscar trabajo Venga, vamos a pirarnos Que les den Espera Adachi ¿Qué haces tú buscando, curro? Perdí mi trabajo en la comisaría, obviamente ¿Lo has dejado? Eso significa que ya no lo puedes arrestar, ¿verdad? Igual cuántas veces te peguemos Tantas ganas de vengarte tienes ¿Por qué me dedicas a eso? ¿Es el proceso a buscar curros? Y a la puta boca Os vamos a reventar a los tres Uy, están cambiando Yo pensé que hicimos modo Talla automática Puse la red para activar o desactivar este modo Mantén el ET y el ejercicio para elegir Vamos a eliminar a uno Os vamos a ir Pero te levantas. Maldita sea. Estas no las pagáis. Que no se os olvide. Vamos haciendo amigo. ¿Por dónde vamos? Voy a decir que se lo ha tomado como algo personal. Se ha arrestado a tanta gente. Que ya no te acuerdas ni de sus caras. Adachi. Lo pasado pasado está. Yo no tenía que lidiar con estas mierdas. Cuando llevaba una placa. Será siempre así a partir de ahora. O saliendo te acerques. Que vengan. Aguantaré todo lo que me echen. Bueno. Hello. Bueno. Que se espera. Va a ser más suerte hoy. Siguiente. Número 68. Sí. Me llamo Ichiban Kasugo. Y tengo de 42 años. Soy fuerte. Y tengo casa. Y necesito un trabajo. Ayudadme. Vale. Cálmate. No hace falta tanto drama. ¿Tú no eras el conserje? Anda. Es el vagabundo que mandé al bar a por el curro. Es que ya tienes un lugar donde vivir. Te lo das al trabajo que nos ayudaste a conseguir. Me alegro. Bueno. ¿Por qué estás del otro lado ahora? ¿De qué estás hablando? Este es mi trabajo. Como si pone. Vamos. ¿Es el nombre lo dice? Director. ¿Eres el director de este sitio? Director. ¿Tienes trabajo para nosotros? Anda. ¿Has hecho amigos? Sí. Ahora son los tres en mi grupo. ¿Grupo ahora? Ah. ¿Te gustan los videojuegos? ¿Que has jugado? Y me gusta mucho Dragon Quest. ¿Dragon Quest? Qué bueno. Yo también jugo. En fin. Vemos qué trabajos tenemos para este héroe y su séquito. ¿Estamos en deuda contigo? Bueno, hombre. Solo quiero advertiros de que la última vez. Hice una excepción. Quería ver si un par de vagabundos podían apoyárselas solos. Pero ahora que estamos haciendo esto legalmente, tengo que seguir las reglas. ¿Qué reglas? La regla de oro. Solo puedo asignar los trabajos para los que estéis capacitados. Incluso en Dragon Quest hay trabajos bloqueados hasta que el personaje consigue cierto nivel de habilidad. ¿No es así? Miralo de esa forma. Si lo piensas, ¿la vida no es más que un gran RPG? Claro. ¿Qué podemos hacer con nuestra experiencia actual? Un ex convicto, un vagabundo y un policía despedido. Esto es lo mejor que puede ofrecerse ahora mismo. ¿Una casa de baños especial? Oh, vaya. Un momento. Quizás esos dos no lo den para más. Yo tengo años de experiencia. Según tu documentación, nunca te has casado, ¿verdad? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Me estás diciendo que ha pasado todo este tiempo como un soltero en solitario sin recurrir a pagar por ello? Yo creo que eso es perfecto para ti. ¿Cómo te atreveréis? Ni siquiera esto es tan ilegal. En fin, lo que os hace falta es acumular experiencia. Y no creáis que este trabajo en la casa de baños va a ser pan-comida. El dueño es algo excéntrico y él decide si os incorporáis o no. Buena suerte. Vale. Vamos a aclarar esta entrevista. Vea a Jotohimi LAN. Pues vamos a ello. Vamos a ello. Por aquí. Me he encontrado unos macarras, seguro. Disculpe. Me he encontrado unos macarras. Me he encontrado unos macarras. Me he encontrado unos macarras. ¿Y este? ¿Y este? ¿Otro loco en la calle? ¿No es que sea poco común por aquí? Supongo que allá vamos. Sí. ¡Las he encontrado unos macarras. Sí. ¡El bueno. ¡Pero de la calle! ¡Hacer al... ¡Pero de la calle! ¡Pero de la calle! ¡Otro! ¡Pero de la calle! ¡Pero de la calle! ¡Oooh! ¡Pedro! 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 ¡Has visto que lo conté! ¿Se puede matar? ¿Sí? ¿Vale? Ha acabado con el ya Tu aguanta a tu Ataque, damba, fuera. Bien, esto es bien, dragón latente, la ciudad que sube en el 10, logro desbloqueado. ¿Qué le pasa? Esta ciudad va de mal en peor, te lo juro. Ya te acostumbrarás. Yo prefiero que no, la verdad. Qué buen espécimen tenemos aquí. Se ve que tarde o temprano daría algún punto desconocido. A ver qué datos escondes. ¿Nombre científico? ¿Qué le pongo? Excepcionista nervioso debería saber. Vale, vale. Oye, ¿qué haces? ¿Eh? Ah, perdón. Estaba buscando un espécimen raro y quizás me haya dejado llevar más de la cuenta. ¿Qué eres? ¿Una especie de investigador? Sí, me llamo Morisaga, pero la mayoría me conoce como profesor Sujimon. ¿Sujimon? ¿Me lo puedes explicar? ¿Te he picado una cocina? ¿Y si te pasas por mi laboratoria? Te explicaré más allí. Con agradecimiento por haberme ayudado a dominar este espacio y preparar fe y aperitivos. Me encanta la idea. Vamos. No sé, a ti no te pareció un poco sospechoso. No sé, es muy difícil. Jamás te preocupes en esta clase, muerdes la mano de quien te da de comer. Además, la de más barato que gratis. Así que vamos. De acuerdo. No. No. Iba el trabajo. Ya me estoy enrollando. Anamba ya está. Ya está. Ah, bueno, es decir, que es un hombre peligroso. Si me gusta, me llamas un hombre peligroso. Es algo así. Entonces, ¿por qué se集en los datos de ese tipo de peligroso? Eso es... para que sea la paz en este mundo. ¿La paz en este mundo? Es decir, este tipo de peligroso es un hombre peligroso. Es decir, que es un hombre peligroso. Pero en realidad, ¿qué tipo de peligrosos hay que existen en este mundo? ¿Puedes contestar? Ah... ¿Puedes contestar? ¿Puedes contestar? ¿Puedes contestar? ¿Puedes contestar? Correcto. Bueno... ¿Puedes contestar? ¿No? Pero, ¿por qué empezaste así? Bueno, hay muchas cosas en el pasado. Me gustaría crear un mundo de la vida平和. No hay nada de eso. ¿Cuál es la cantidad de datos? Eso es... Para que se accediera a un personaje peligroso, se me ha dado un problema de la culpa en el que se acercaba. No hay nada de eso. Bueno, eso es así. Está bien. ¿Eso es algo que se acercaba en el peligro? Aunque se acercaba en el peligro, aunque se acercaba en el peligro de un hombre, pero... ¿Qué es eso? 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 Bueno, es fácil. Primero, voy a poner la aplicación de Shooty Decks en el móvil de Kasuga. ¿Qué es eso? 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 ¡Oh! ¡No! ¡No lo vamos a terminar! ¡Voy a la pibona! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cutre! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Señor de la Oteria! ¡Oh! ¡Señor de la Oteria! para terminaría esta aguanta más da igual el color todos acaban igual es una biblioteca de números de la secundaria vamos a ver este trabajo iríamos tarde ojo ¿es aquí? si a ver que encontramos ese será el tiempo ¿no? ni no no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que no ya me que yo uja gc相談所じゃないんだからさ yaまた a 体調良くなったらすぐ出勤してよはいじゃ carやってらんないね最近の子は はいはい求人の方ねお待たせしましたね ダメだ 悪いが俺ここじゃ働けには同感だな胸クソ悪すぎる お前もそうだろ なんだあんたら喧嘩売るためにやってきたのがええ 腹はの親父からはなんとか雇ってもらえないかって言われてたんだな なんでもやる根性のある連中だからってさ あのおっさんがなんでもやるって言ったって こっちにも選ぶ権利はある まあ あの勘弁って所長には申し訳ないが やめとこう 世の中他にも仕事はたくさんある いこうぜ カズガ あんたら喧嘩売るために 何をやってんだ 早く行こうぜ これさっきの電話聞いてただろう 俺もいろんな風俗店にガサで入ったり 客として帰ったりしてきたが こいつはクズ中のクズだ なっ なんだ 暴力か ケツ持ちをうぞ ケツ持ち うちのケツ持ちは清流会だ 中子も黙る横浜清流会だ それでもいいのか チッ ここは清流会の島だったか 厄介なことになりそうだな おい カズガ さっさとずらがるぞ おい なっ なんだお前 本当に清流会呼ぶぞ それでもいいよ なっ 働かせてくださいや 店長 ん? な、なに言ってんだお前 見た感じ 店員さんが誰もいなくて お困りなんでしょ こう見えても俺 16年くらい この教会にいたんでね なんでもやりますよ なんなら街で キャストのスカウトもやります どうでしょ とは言っても 他の方たちが お前らに出会いしましょう お前らに キャストの企画とは言ってくださっていきたいよーす お前らに出会いしましょう どこでのお前らに出会いしましょう え? 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 son el último local de la zona que se publicita abiertamente como casa de baños los hacen llamar salones de hombres o masajes de burbujas se despegunte lo que Bleach en Japán los inculpe así que bueno, nosotros por lo que decimos que sin tapos que somos un sopla quieren que en el cierre de mi local les permitirán limpiar la zona ¿te da suerte o qué? y los jacuzas no te protegen hoy le pedí ayuda al clan Seiryu usó una excusa de mierda y luego aparecieron cuando la cosa ya se había calmado además las filas de Bleach en Japán cuentan con tipos que se leen las leyes anti yakuza por puro gusto para yakuza les cuesta lidiar con esa gente si es la yakuza así que no puedo acudir ni a la yakuza ni a la policía ¿qué hago? hasta mis empleados me están dejando por miedo ahora que la acosen estoy contra las cuerdas y por eso andas corto de personal pero estás diciendo que mientras te creen chicas podrás seguir con el negocio dicho esto entre Bleach en Japón y la forma en que las que tratas no creo que dure mucho no entiendes ni jota las chicas que trabajan aquí ya están entre la jacuada y la pared todas las empresas son japonesas pero están en la misma situación que los invitantes que vienen huyendo de repente todo saber ¿qué? perder un trabajo así es como que se te reportara no tienes que en quien volver ni en quien confiar ¿qué? imagina que era el dinero lo que traía a las chicas en esta clase de trabajos pero muchas veces se meten en esto porque ponen esto es lo creativo es una clase de personas que creen que pueden no hacerse de oro sin dar el palo al agua cuando la cosa se pone chunga pones pieza en polvorosa y pesas solo con trato a mujeres que están tan jodidas que no pueden dar marcha atrás si las mujeres trabajan como si fueran su vida dependiera de ella y puede ser mi negocio y se mantiene esa estal ¿vale? los cojones te estás aprovechando de mujeres vulnerables eres escoria di lo que quieres pero la locura bien tira tanto o más que el hambre sabes que la locura no se puede satisfacer en un restaurante de lujo tienes que ir gancas así que mientras las mujeres estén dispuestas a estar en la carta los hombres las perderán así es el mundo a que le pegue a leche lo que tú digas si echamos a este tío nos contratas o no que suba después de toda la mierda que ha dicho ¿sigues queriendo trabajar aquí? porque yo no este tío no se me parece nada jamaco si Blitzia para atacar va con él el mundo será un lugar mejor cállate es trabajo no puedo permitirme rechazarlo aceptaré tu trabajo y lo haré de vicio ¿lo vas a contratar o no? está bien es lo del otro día ¿qué hacéis aquí? desde hoy somos empleados ¿con qué empleados? amigos míos los cómplices de criminales los proveedores de prostitución dado a conocer perdona ¿criminales? si fue ese peso ¿por qué no nos arrastran? porque el asoplon evita la ley de registrándose como baños públicos y esto amigos míos es lo que se conoce como una zona gris son manchas en nuestro resplandeciente Japón limpiámoslas hasta que el país vuelva a estar impoluto ¿y qué hay de ti? ¿te piensas que eres un alma pura e inocente? ¿nunca has cometido un solo delito? no cumplo la ley por supuesto es el deber de todo ciudadano ejemplar ni siquiera has mirado en la calle técnicamente eso también es delito ¿sabes? jamás en mi vida ¿en serio? ¿y el exceso de velocidad? todos hemos superado el límite porque llegamos tarde o a algún sitio yo no ni una vez mentira es ilegal pasarse por un grado solo por hora del límite seguro lo has hecho me temo que no sin dudas de mí demostrar que he cometido esos delitos ver, ¿y qué vas a conectar esa gente que está haciendo lo que estás haciendo ahora mismo? y toda esa gente bloquea la carretera también debe ser un delito ¿no es así? eres tan ignorante que hasta me haces gracia tiene el permiso la policía de Kanagawa nos ha dado permiso para convocar esta manifestación sí un permiso para manifestarse es una vida pública ¿te enteras? la policía ha sido tan amable que nos ha dejado la calle para nuestra causa pero ahora no estás en la calle sino en un sopla solo me ha venido un poco arriba además aquí dice que solo debería ser diez no soy más de medio pero aquí me da que no sois más hoy hemos tenido más apoyo de la edad de hostumbre es la naturaleza de las protestas es el número de gente que puede fluctuar y no te gusta por una denuncia pero yo te lo esperaría que la policía sea personal aquí para hacer después el cuento la diferencia entre diez y quince personas es mínima y no molestamos a nadie más por el camino que asúa en este caso aquí va una pertencia la decisión legal de marcha como también se conoce a una manifestación quiere decir que no puedes dejar de moverte si te empiezas a soltar discursos estás obstruyendo el tráfico tenías derecho a usar una cartera para una marcha al pararte aquí estás conteniendo una infracción vale teignamente es la ley pero todas las manifestaciones se paran para dar un discurso y la policía es el aparecimiento ¿cómo se llama eso? una zona gris recurso a una zona gris para criticar otra qué ironía sigamos amigos míos en marcha vamos primero de esto chivan kasuda de 42 años ¿tú direcciones? vaya ¿tienes un local de jamaco? sí vivimos en plata arriba ¿qué me haces a jamaco? un poco 13 años en fin el siguiente es tú Yoramba de 41 años ¿Yoramba? ¿me estás diciendo que Namba es tu nombre real? después de todo el rollo que me soltaste de que los vagones usan nombres falsos cállate ¿pensabas que era falso? eso creo que de cuenta eres muy crédulo ¿eso y qué? vale vale el último es cocheada la chica tiene ¿qué? 59 años sí solo me quedaron dos meses para jodilarme pero la policía de Canagua me soltó hace unos días qué faena ¿eso es todo? ¿qué es todo? a ver somos un truco de maleante pagamundo una ex yakuza y un poli expulsado del cuerpo ¿y qué? si esas cosas me preocuparan no encontraría ni un trabajador además resulta que tengo el cargo perfecto para los otros tres ¿y de qué se trata? espero que no nos pongas a limpiar los baños para empezar nada eso solo lo hago cada seis meses lo que de verdad quiero es a ella se llama Naonoa y es quien me consiguió más dinero cinco años seguidos ¿sabes que me llamó por abrirse el día libre y con quien perdiste los estribos? ¿no? sí correcto ya que te hacé ganar más dinero ¿eh? ya no estabas de coña cuando decías que estas chicas va déjalo ya lo he dicho si el único que puedes ofrecer es que eres mona y joven no duras nada la clave del sol plan es el amor y dar un buen servicio en ese lado emocional que hace que los clientes vuelvan ¿el lado emocional dices? sí supongo que sí a fin de cuentas los hombres son seres solitarios para los tíos marzo no necesitan un sitio donde ser ellos mismos y la habilidad de una chica que para ofrecer la siesta depende de su propia carga emocional el padre no ha llegado a una edad en la que no puede valerse por sí mismo ¿qué creen? ¿lo carguemos? así que dejó su trabajo en una compañía de renombre y se metió en un mundillo para poderle dar el mejor de los cuidados hace falta corazón para pasar de un trabajo de oficina a la percepción y lo haces de la bastante también lo da todo y más sin importar el cliente por el bien de su padre dicho esto ha empezado a pedir días libres últimamente antes no lo hacía nunca la verdad entre Blitz Japan y la hora se toma días libres el negocio va a cuesta abajo os necesito que echéis una mano una mano y a los clientes escucha no, capullo quiero que averiguéis por qué está tomando días libres ¿es que era porque su demostración era irregular? bueno haciendo la mano lo he apocado de tragar no hay muchas razones por las que alguien que necesita dinero empieza a tomarse días libres ¿crees que la ha encontrado alguien? ¿conoce este mundillo? ¿que sí? ¿y por todo ganarnos al día? quiere decir que podría estar quedando con alguien sin pasar por aquí cliente normalmente los clientes pagan por el servicio y el dinero se la reparten entre la chica y el local pero si quedan en privado la chica puede ofrecer un descuento y aún así salir ganando porque se la lleva todo cuando empiezan a hacer eso las chicas se preguntan de qué se les servirá el local por supuesto en todos los sitios hay reglas estrictas contra este tipo de cosas aunque el principio es algo inocente cuando le pillan el gustillo de dinero extra no paran entonces empiezan a usar el local para atraer más clientes a su negocio los sitios en una sentencia de muerte así que quiero que averiguéis si está vendiendo con alguien se está viendo con alguien de acuerdo digamos que es así ¿qué hacemos si encontramos al tipo? me importa una mierda lo que hagáis pero asegurad de que quiera volver a ver a Nahon es una yakuza un enfermero y un poli si lo veas lo podéis ingeniar hay un momento ¿me veréis usar el clan serio para estas cosas? es como el seguro de coche si lo utilizas más te cobran más es más barato si resuelvo los problemas por mi cuenta es lo que yo llamo un jefe siempre con un A en la manga vale para empezar ¿puedes decir dónde está dónde vive no? lo cierto es que hace tiempo que no pasa por casa parece que va de sofá en sofá durmiendo en casas de desconocidos y como le decís la vamos a encontrar entonces si vigiláis el café pocket acabará apareciendo pasa mucho tiempo allí con solo comprar un café puedes quedarse usando el wifi gratis y cargando el móvil espero que todo salga bien haz que vuelva por aquí con regularidad y os daré un pago apropiado me parece que nos están contando como detectives baratos la nomillama es un manipulador parece descuidado pero conoce a sus empleadas dentro y fuera del trabajo y lo hace a propósito es bueno eso no quiere decir que no sea un capullo se ha salido por la pasta pues yo creo que no a lo mejor no es así siempre pero la mayoría de las soplan se lucran a costa de la desgracia de sus empleadas te refieres a sus empleadas o problemas familiares se aprovechan de sacarse de gente ¿no? básicamente las mujeres trabajan duro para salir de esta situación y el local las apoya no me gusta la manera que tienen una novedad de hablar de la gente pero también se anda con medias tintas comprenden la relación del negocio sin la forma de verlo yo crecí rodeado de todo tipo de seres especiales de que Amurocho arrojaba a estas puertas y seguro que este tipo aprecia mucho a sus chicas que me creen últimamente si como alguna mierda al que no le importe por qué las chicas buscan trabajo allí bueno que obvia las gilipollas no quiere decir que me gusten los canallas encontramos las pruebas y a por la pasta de acuerdo pero seguimos sin saber la ciencia cierta si se está quedando con otro tipo por su cuenta empecemos por la cafetería que supuestamente va vamos a la cafe aquí no he encontrado en Macarra seguro el norte mira 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 con toda una garra de ahí uy están esperando todos estos niña sal uy la guitarra le pongo la guitarra que más han puesto todos ahí está bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué la mujer pagaba la dinero? No. 200 millones... No. No. ¡Nanoha! El caso de una cosa que se lleva a un accidente en el caso. ¿Qué es lo que se lleva? ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, vamos, vamos. Ahora sí. Eso es. Vale. No estoy fuera. Vamos, vamos. Y algo en dinero. Vamos por ahí, ¿qué hacemos? Por la sopla. Aunque lo hicieramos, no podíamos informar de nada. ¿Los seguimos? Sí. Pues será nuestra oportunidad. Bueno, pues lo voy a dejar aquí en esta parte. Si me deja. Si no, no. No, pues. No he dejado ni hacer una animación de seguir ni nada. No. 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 cámara bueno pues lo vamos a dejar aquí, ahora si, vuelve a Auto Himmel Land tenemos que averiguar alguna cosa más, lo vamos a dejar aquí justo antes que vengan esos macarras de allí, del posto Zebra, ahora vamos al otro lado espero que os haya gustado este vídeo, si hayáis de like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo hasta pronto